Comenzamos preparando el guacamole. Este guacamole es una receta suave. No es un guacamole fuerte, intenso, picante, porque en casa el picante no nos va mucho. Esta es mi versión de guacamole. Unas veces lo trituro y otras veces lo pico a trocitos. De momento empezamos exprimiendo el zumo de media lima. Vamos a pelar el tomate. El tomate debe estar maduro, pero tampoco demasiado líquido. Tenemos que encontrar ahí un punto donde ceda la presión, pero tampoco esté demasiado maduro. La receta lleva un poquito de azúcar, precisamente por el tomate, pero si el tomate es de calidad y está dulce, el azúcar no hace falta que la pongamos. Vamos a picar el tomate bien y lo vamos a poner en este bol de cristal que ya tengo preparado. Si lo partimos así en trocitos, pues es un poquito más laborioso. Así que si lo queréis más cómodo, lo batís todo en batidora y ya está. Yo esta vez lo voy a hacer así en trocitos, pero batido queda muy rico también. Si queréis podéis quitarle las semillas. A mí no me molestan, así que no se las voy a quitar. Vamos, antes de añadir el tomate al bol, preparar los aguacates. Porque los aguacates sí que los vamos a machacar un poquito con el tenedor. Como son pequeños, le voy a poner tres, pero si vuestros aguacates son más grandes, con dos es suficiente. Vamos a añadirle el zumo de lima y vamos machacando con el tenedor. Bien, ya tengo el aguacate machacadito con el tenedor. Le he añadido los daditos de tomate. Vamos a remover. Vamos a añadirle ya un poquito de sal. Mezclamos bien y dejamos aquí cerquita. Vamos ahora con la cebolla. Una cebolla tierna chiquitina, que no anule el sabor de lo demás. Le vamos a quitar la primera capa y la vamos a picar también muy finita. En Brunouse, muy chiquitina. A veces se queda... eso es lo que le quiero quitar. Se queda la piel entre capa y capa. Vale. La vamos a lavar y la picamos. En Brunouse es como está hiriendo. Se corta sin llegar al fondo de la cebolla. Y ahora ya se va cortando. Añadimos la cebolla al bol. Vamos a añadirle ahora unas gotitas de tabaco. Yo le añado dos o tres. No le añado más. Pero bueno, eso ya va a vuestro gusto. Un poquito más de sal. Y bueno, este es un gusto muy personal. No lo llevo a la receta, os advierto, pero yo se lo pongo que es un chorroncito de aceite de oliva. Volvemos a mezclar. Vamos a aromatizar ahora. Vamos a picar unas hojitas de cilantro. Cilantro fresco. Y lo vamos a añadir al guacamole. Volvemos a mezclar bien y lo vamos a guardar en la nevera, tapado, mientras que preparamos los nachos caseros. Vamos a poner el horno a calentar a 200 grados. Calor arriba y abajo, pero sin aire. Y vamos a preparar, mirad, en un vasito vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Yo le voy a poner un poquito de pimiento de espelet molido. Y también le voy a poner unas poquitas hierbas de Provenza. Me voy a ir al norte de España y sur de Francia. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Son obleas de empanadilla. Entonces, las vamos a partir en cuatro. Yo he cogido el tamaño grande, ¿vale? Porque las pequeñitas pues se quedaban unos nachos muy pequeñitos. El papel nos va a servir para hornear. Nos viene fenomenal que venga con este papel porque no va a hacer falta que pongamos más. A ver cómo nos organizamos aquí. Que hagamos lo que hagamos siempre las cocinas parece que se quedan pequeñas, ¿verdad? Bueno, los vamos a ir poniendo sobre la rejilla del horno, ¿vale? Los iremos haciendo por tandas porque todas las obleas no van a caber. Y ahora con el pincel muy bien escurrido para no manchar rejilla, vamos pincelando un poquito, ¿vale? Tampoco tienen que estar empapadas, es simplemente por darles un poquito de sabor. Y nada de sal, que es lo bueno que tiene hacerlos en casa. Si queréis por seguridad, poned una bandeja en la leja de abajo por si acaso alguna gota de aceite se nos cayera, que no manchemos el fondo del horno. Cuando veamos que ya están doraditos, los vamos sacando para que enfríen sobre rejilla. Y un consejo para conservarlos. Si no los consumís todos, los podéis guardar en una lata. De este tipo de latas donde guardamos las magdalenas, las galletas... Pues ahí se conservan fenomenal. Siguen crujientes y se conservan las siguientes horas muy bien. Bien, ya vamos a servir. Vamos a poner en el centro de un bol el guacamole. Le vamos a poner una hojita de cilantro para decorar. Y ahora pues alrededor nuestros nachos caseros. Yo me lo he pasado genial preparando esta receta y pensando en todos vosotros, que espero que os guste y la disfrutéis muchísimo, porque es una receta saludable, es una receta divertida, es una receta informal y es una receta para disfrutar de un aperitivo súper rico. Nosotros ya nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.